Y no obstante la contundencia de las versiones de la comunidad de Campoalegre, el ministro de Defensa se apegó a la versión del que parece ser el principal implicado. Este aseguró que la víctima intentó quitarle su arma y que esta se disparó por accidente. Miguel Ángel Peñaranda. No obstante que los hechos de Campoalegre en municipio de Convención parecían claros desde el inicio, el ministro de Defensa, Guillermo Botero, se apegó a la versión del cabo aparentemente implicado. La versión que da el cabo al cual según él le trataron de arrebatar el fusil y en el forcejeo se le accionó el arma y dio muerte a esta persona que fue integrante de las FARC. 24 horas más tarde el ministro Botero entregó muchos más detalles y describió con sus propias manos lo que pasó. Él había zafado la riata o el portafusil que es la correa con que lo cargan y había colocado el fusil al lado para lavarla en un arroyo cerca a donde va el oleoducto que era lo que él estaba vigilando. En ese momento le intentan quitar el fusil, esta persona le intenta quitar el fusil, él defiende el fusil, se defiende la otra persona y en ese combate cuerpo a cuerpo que tienen entre los dos se acciona el arma y esa es la versión que le entrega a la Fiscalía General de la Nación y alega la legítima defensa, razón por la cual hasta el momento no se le ha dictado orden de captura. La tercera versión del ministro sobre el hecho fue 48 horas más tarde en Tolemaida en donde volvió a respaldar al cabo implicado. El cabo con el cual fue el incidente que produjo la muerte de esta persona que fue guerrillera, él depuso su posición frente a la Fiscalía General de la Nación, la fiscal con la argumentación que él dio no le dictó medida de aseguramiento, esta persona está en este momento en el batallón en Ocaña a disposición de la Fiscalía para presentarse en el momento en que ella ordene. Hoy con la visita de la ONU y la Comisión de Paz del Congreso al lugar de los hechos, ya no hay duda de que el exmiliciano Dimar Torres fue torturado y asesinado de la manera más salvaje. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!